El grupo de Facebook que nosotros creamos se llama Ayuda Abuelitos, nace básicamente de una visita que nosotros hicimos a los abuelitos que van a almorzar a la parroquia de Andacuyo en Santiago Centro. ¿Cómo está? Tienen familia, pero la familia los ha dejado, los ha dejado. Oye, traigo hartas donaciones de Abuel y de Maipú. Ya, qué bueno. Nosotros le trajimos una ayuda, como le dije la otra vez, que lo íbamos a hacer. Lo vamos a lograr. Ale, yo tengo fe. La fe mueve montaña. Eso es de mi hermana, esto es de mi mamá. Así, contando más de 60 medicamentos, parte la rutina de Marcela todos los días. A sus 48 años, esta contadora de profesión tuvo que dejar de lado su vida para cuidar a su madre y a su hermana. La vida cambió tanto que tuvieron que vender varias cosas para seguir sobreviviendo. La plata cada vez se hacía más escasa. Hubo un minuto en el que a esta familia no le quedó otra alternativa que ir al comedor de la parroquia a buscar almuerzo. En el comedor, Marcela conoció una realidad que desconocía. Se encontró con varios de sus vecinos que tuvieron un buen pasado, viviendo también de la caridad. La gran mayoría de los que asiste a este comedor son adultos mayores pensionados que viven en el más absoluto desamparo. La ración que aquí reciben es la única comida del día para muchos de ellos. Son solos. No tienen que les haga una cucharada de comida, entonces para eso venimos nosotros, a cocinarles. Se agradece aquí venir al comedor, ¿o no? Claro que sí, porque se come un plato caliente y en este tiempo que hace frío. Y a mí me gusta porque estoy acompañada con los residentes, también no paso tan sola. En este comedor de la comuna de Santiago Centro, también se preocupan de mandar el almuerzo a los ancianos que están postrados o tienen escasa movilidad. Marcela y otra vecina se turnan para ir entregando la ración. ¿Las han visto? ¿Qué? ¿Y esta es la de mi mamá y mi hermana? ¿Las de Maga ya la llevaron? No. Ver la soledad y las carencias de sus vecinos, Marcela dejó a un lado sus problemas familiares y decidió armar un grupo de Facebook para ir en ayuda de estos ancianos. Las necesidades son múltiples y no hay tiempo que perder. Empecé a pedir ayuda después como para toda la gente del comedor. A don Carlos, a la grigalacia de Inés, he ido subiendo fotos de todos los abuelitos que he ido ayudando. Mi página, estos abuelitos, necesitan nuestra ayuda y preocupación. Alejandra Duarte fue una de las que vio la publicación de Marcela. Al ver las fotos, no quedó indiferente y partió a visitarlos. Ya ahí nos enteramos de todas las carencias. Viven en sus casas, sin embargo, muchos necesitan ayuda, no son autovalentes. Entonces, de esa manera poder ayudar. Alejandra formó otro grupo en Facebook llamado Ayuda Abuelitos. A las pocas horas de haber publicado la primera foto, ya tenía varios seguidores dispuestos a cooperar y a sumarse 100% en esta causa. Hola. Todos son miembros activos del grupo de Ayuda Abuelitos. Con ellos coordinamos las entregas, donde retirar la ayuda, los aportes que la gente quiere hacer al grupo. Y realmente hay casos que son muy terribles, muy terribles. O sea, hay un abuelito que tiene un cáncer terminal, vive solo en su casa, no tiene ni luz ni agua, para el terremoto perdió el empalme de la luz y no tiene. Más adelante veremos qué está haciendo este grupo para poder ayudar a cerca de 60 adultos mayores que viven en precarias condiciones. Seguimos recorriendo este barrio con Marcela. Entraremos a algunas casas para constatar la realidad que ella descubrió. La señora Luzmi vive sola, enviudó y no tuvo hijos. No se acuerda cuándo nació ni cuántos años tiene. Más de 100.000 pesos. No pregunte estas cosas porque no sé yo. No se acuerda. Ya. Se perdía de eso. Ya. Ella no vendía ley ni escribir. No sabe ley ni escribir. Algunas vecinas como Marcela la visitan a diario para ver cómo amaneció y si necesita algo. Se prepara lo que tiene y hay días que come y hay días que no porque donde pasa enferma no hay días que se alimenta con puro té y pan o yogur y cosas porque no come los días del comedor. Y cuando no está enferma pasa a constar porque ella pasa también con muchos problemas al estómago. Así pasan sus días. Ella está con lo frío, compañer, todo el día. No sé si ella vive. Compran para el día. ¿Qué tiene? A ver, muéstranos. Una leche, una mantequilla, un poquito de carne de olía. Mi hermana tiene un problema igual que ella, pero ellos me tienen a mí. Yo las cuido, pero ellos no tienen a nadie, solas. Tratamos de ayudar a lo que podemos. En esta casa se respira la humedad. El frío al rato se hace insoportable. Y a la vez pasa cayéndose. Hace poquito se cayó, se rompió en la frente. Como que cada día que pasa veo que hay más, hay como amanecer y hay más aguditos solos. Es como un sector antiguo. Y la mayoría son adultos mayores solos. La señora Sonia también es sola. Enviudó hace 15 años y su única hija, que nació con síndrome de Down, también murió. La casa en la que vive la heredó de su abuela. No hay plata para comer, por eso va a la parroquia. De estufas, ni hablar, el presupuesto no alcanza. Para dormir calentita, su cama la mantiene con muchas frazadas y varios hojines. Así dormía, porque para calentarme, porque si no me sumía todas las noches. ¿Ves? Estas son las que yo tenía. Y acá tengo estas otras. Seis. Dice que acá tengo siete. Claro, esta es más gruesa, ¿ves? Pero esta es delgadita. Y ir escuchando cosas y uno va conversando y va conociendo más cosas, en el caso en el comedor. El grupo de Facebook Ayuda Abuelito se la juega para cumplir deseos simples. La casa de Denise en Puente Alto se ha transformado en un centro de acopio. Hay colaboradores de todas las comunas y de todas las edades. Lo que más necesitan son alimentos, porque hay vías en los que la parroquia Nuestra Señora Dandacoyo está cerrada. ¿Y ustedes ven todas las cosas que hemos recibido? La caja debe tener lo básico, que son arroz, azúcar, aceite, sal, té, papel higiénico, servilletas, sopa, jugo. Ojalá pudiéramos poner leche, pero la leche es un poco cara, así que no hemos podido todavía. Esperamos que con los aportes se pueda hacer eso. Y la gente ha venido a dejar los paquetitos con cosas y los otros están dando un aporte, se pidió un aporte de 5 mil pesos para arriba, lo que la gente quiera. Y así estamos juntando cositas para ya empezar a armar. Ahora vamos a armar algunas cajitas para poder ir a entregar. Yo más que nada, como también soy estudiante, igual tengo un poco de tiempo. El tiempo que me queda disponible, vengo a ayudar acá, más con manos. Y la logística, reunirme con personas en las estaciones de metro y traer la mercadería al centro de Acopio. A lo mejor no puedo ayudar, a lo mejor con mucha mercadería, pero yo digo, vale, dame el punto de retiro y pesco el auto y me muevo a todos lados. Esa es la verdad. ¿Y conoces algún abuelito? No, solamente por foto. Entonces más me llama la atención de estar con ellos. La campaña ya lleva un mes y hoy entregarán las primeras cajas. Nos fuimos. Tenemos las ganas, que es lo principal. Hola señora María, por fin. Puedes ir dejándola acá para que vayan mirando las cosas que le trajimos, ¿ya? Ya. Leche para que se pueda hacer en la mañana y tome desayuno. Sí. Ay, qué rico. Fideos, arroz. A veces tengo para cocinar y eso no tengo. Y he tenido unas ganas de comer un pedacito de torta. Le digo yo, ¿por qué no me traen un pedacito de torta? Digo yo. Y ahora quería, ¿cuándo me irán a apagar? Decía yo, para comprarme un chocolate. Mí, tengo unas ganas de comer chocolate. Uy, de las que me gustan a mí. Gracias por venir a ver. Cuídese. Cuídese. Que la pase bien. Dejo de fumar dos cajetillas y tengo la torta para ella. A lo mejor otra persona puede dejar de comerse dos completos y va a traer un queque. Vamos a venir cuatro o cinco personas y esas cinco personas las van a hacer felices. Que es la idea de hacerle más grata la vida a ellos. Si, a la Sonia, miren, nosotros le traíamos un regalito a usted, un poquito de ayuda. A mí la sensación es muy diferente a haberla visto en fotos. Ver la realidad como vive la señora. Es escalofriante ya ver que ella vive sola. Te diste cuenta tú mismo que el refrigerador es vacío. No sabemos cuánto llegaba con esa vianda, con comida. Ver la cocina. Tengo como sentimientos encontrados de ver la soledad en la que está ella. Y de verdad que esperamos ser un aporte y esperamos que mucha más gente se una a este grupo para ayudar a aproximadamente 60 abuelitos que están en la misma situación de la señora Sonia. La ayuda no necesariamente significa dinero. También puede ser tiempo como el que día a día dedica Marcela a sus vecinos. Una visita o una conversación siempre será bienvenida. Muchos de ellos pasan sus navidades, años nuevos y sus cumpleaños como cualquier otro día del calendario. La idea es que ellos también puedan recibir felicidad. Que los cumpla feliz. ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Sobre, sobre!